Remixando en vivo el Cerebro de Shoster Hoy día solo en aquel 19 de abril Cuando delante de todos se prometí Que la vida podría fallarme alguna vez De lo que te pasaría que el tiempo junto a ti Yo te tengo todo más que lo que un día vencer Pero sin ti no tengo nada, no sé qué hacer Sé que la conclusión más alta en el amor Sin ti ya nada vale Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es tu nido Todo lo que tengo más o menos lo perdí 2013 No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vales? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vales No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vales? Los mil diplomas, mil honores, de nada me vales Así que vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé en mi doctorado ¿Para qué tiene un castillo? Si estás solito ya no tienes reina ¿Para qué vivir así sufrido? Si tengo tantas ganas de vivir y muero Oh, mi amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vales? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vales No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vales? Los mil libros y olores de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya lo que sé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado No, 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 no lo vas a escuchar en ningún otro lado Ya está